Bienvenidos, banda, al capítulo 13. Dios de la mujer, Ragnarok. No, no manches, si me cubrí. Debería ser mejor que esto. Ay, me he cortado. ¡Vale! ¡Bújame! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! Oh, no manches. No, no manches. ¡Está sumado! ¡Deja de contenerte! No saco el aire. ¡Ja, ja, ja! ¡Está sumado! ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡No! 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 ¡Ese es el dios que asesinó un panteón! ¡Porque hicieron sus sentimientos! ¡No! ¡No! ¡No es imposible que mis hijos cayera ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¡Gracias! inferior de ti, pero yo no soy mis hijos, y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. Bueno, gracias. Te dije que lo lograría. Carlos. Somos Indri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... A casa, ahora. Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar. Deuda de sangre. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Yonir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la gran pelea de exploración. Está hecha justamente para pelear con Thor. Esto te llevará a casa. ¿No vas a mejorar mis armas? A ver esto qué hay. Ah, no hay nada aquí otra vez. Vale, caca. No vamos. ¿Qué habías dicho? No te entendí. Está muy fuerte el juego. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte? ¿O hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? ¿Qué son las compas, no? Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. Bueno, bueno, bueno. Póngame. ¿Ya abrí mi portal? Parece que vichiste antes de que empiece el oble. Ay, ¿qué? Es una excusa. Es eso de que vienes de la casa y vienes cansado. Ah, no. Pues es que uno está traqueado. Ya tiene sus añitos. Ya no somos chavos. Pero el pinche portal no va a aparecer. Ah, ya la vi. Ah, sí quedó. Ah, sí. Ahora vengo. Sí. Lávate las manos, ¿eh? Ay. Ya se robaron a mis chavos. Hermano. ¿Qué es tú? Esto va por ir a buscarte Estás herido ¿Tú lo estás? No ¿Qué quería? Pues pagar el techo Y me invitó a Asgard ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste Le dije que no Obviamente Bien Bien ¿Por qué buscabas a Tierra? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando Me habrías dicho que no Me ocultaste la verdad A mí Quería decírtelo De verdad que sí, pero Ahora que lo sabes Hay algo que deberías ver No Confía en mí ¿Querrás? John John Rompiste mi confianza Déjame recuperarla Déjame mostrarte lo que encontré Además No es la última vez que veremos a Odín Ni a Thor Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran Solo hay una manera de quitarnoslos de encima Y creo que sé cómo Señor Ah, chido Vámonos con las fierras Recoge tus cosas Vámonos a otra aventura Ah, es un cachito de cincel, ¿no? Ese sí no me acuerdo qué es Prepárate la armadura Bla, bla, bla Armadura de pecho No, y a ver No, y a ver No, y a ver ¿Cuál me conviene? A ver, ese se ve chido Sí Fuerza 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 o defensa Fuerza Vamos a dejarle la defensa a mis demás atributos Seleccionar Menú de armas Más a rap Oigan Oigan Ya, lagende Vamos a llegar Oigan Aumenta el daño Que no se enf produce Tатовista Habilidad Número el daño La only A ver Espadas del caos Solo tengo una Tira espartana ¿Esto qué es? Esto es para mejorarlos, ¿no? Ok, ok Escudo, guardián Acesario de escudo Rod de voluntad Ok Pero nada más me puse una ropa No me cambié la faldita Ni los brazaletes Espérate, bueno, avances Yo quiero cambiarme mi ropa ¿Y mi mir? No hay dinero Y quédate con el cambio, bastardo A ver, aquí no se puede poner Aquí está Armadura Sí, es como que nada más me cambio una Igual no me hacen ni eso Chales A ver, ¿y de Atreus? ¿No le puedo poner otro vestido? No ¿A dónde vamos? El antiguo templo de Bosque Silvestre ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos ¿Qué pasa? Ya Perfecto ¿Odit dijo algo más mientras estabas fuera? Sí Dijo que ya no le interesaba a Jotunheim Que los gigantes pueden mantener sus secretos Él ya evitó el Ragnarok a su manera ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe ¿Qué está trabajando? Oh, si le roban una pata al morro ¿Qué pasó aquí? Tan cerca de casa ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas Hay algo más aquí ¿Qué será? Ay Chocé Como que se buggeó Y frescos ¿Entraron mientras el símbolo estaba roto? Eso Uodín le metió mano al hechizo de protección Puede ser ¿Qué apuntes? Hoy mis pantas Supongo que el puente cedió Necesitaré otro camino hacia el templo ¿Por qué vendrías hasta aquí solo, muchacho? Tuve sueños Me llamaban aquí ¿Cómo salió todo? Cállate Ese sigue vivo Bien, 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 gracias No, ni lo más de cerca ¿Ahora hay saqueadores de gel? ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar Que un enemigo suyo sea amigo nuestro ¿Cómo que? Sí Probablemente Acabo de matar una mosca en mi pantalla Chal Y no se rompió la pantalla y sobrevivió la mosca Pues algo ahí abajo Suele pasar Si se murió la desgraciada Y ahora tienes toda la pantalla embardurnada de mosca No, hombre Esta gente no pide sus cosas Se le echó por el diablo Ah, sí He estado todo el tiempo en guardia Oh, eh ¿Está haciendo esto? ¿Estás oído? Oye Oh, hola ¡No! 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 ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo. Yo no fui. Ajá. Yo no fui. Ahí está el templo. Solo hay que hallar un camino. Está bien, está bien. Pero espérame, déjame... Necesito encontrar. ¿Pues ver aquí? Ay, mira, casi me salto. Eh, un camino. Ah, no sé. Bueno, ya no tiene voz de niña atrevo. Bueno, aquí también está roto. ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Ay! Vamos por acá, que lo habíamos visto hace ratito. Tú no viste, Ana, pero ya me cambié de ropas. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto, Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él? Unas cosas. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente. ¿Por qué hay tantos bichos aquí? ¿Pasa una araña? Un poca. ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Cuidado, detrás de ti! ¿Qué podremos hacer? Técnica. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. A ver este. Comprar. Los ataques de cuerpo a cuerpo con hacha contra enemigos quemados hacen daño adicional. Luego, luego, luego. Apunto y presione recalga la hacha de tal, la persona que quiere y corte golpes múltiples. Me interesa. Me interesa. No, 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 no. Unir explosivo de hielo. Enlacimiento ferido. Podría llegar a ser que sí. Mientras después desmanté... Él le... Hacia adelante. Oh, así me interesa mucho. O darle habilidades a Treus. No me deja comprarle nada a ese wey. Bueno, me interesa la de esquivar y atacar. Esta también. ¿Me alcanza para esto? Oh, no me alcanza. Ya no me alcanza para nada. Sigamos, mi estimado Treus. ¿Ya te estás mimiendo, Ana? Ya se murió hoy. Y luego... No pases por ahí, Chopper. Sí, pasa. Pasa el wey. Como decía, Tear era un aliado de los gigantes. Así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy... Es él. Si está por ahí... Debemos... ¡Mande! No hay otro camino. Ya te dormí. Supones demasiado a Treus. Un poquito. ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás. ¿Un poquito? Si nos damos cuenta. O sea, es que... Está ahora relajando los ojos. Sí, sí, claro. Hay muchas formas de decirme, Torumi. ¡No! 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 Ni siquiera son la... Laguna. ¡Ya soy viejita! Sí, pero pues... ¡Ya! Ya, ya. Hay que cumplir con lo prometido. Hasta que me muera. ¡No! 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 Deja eso ahí. Ahora vamos a subir ahora. ¿Qué te parece? No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí. Veamos. ¿Mmm? Chimimir no me apoya. Debo no apoyar a los trios. Hay muchos muertos. Deberíamos... ¡Dios! ¿Una qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una polla? ¿De qué hablas? ¿No dijiste eso? ¿No? Ah, te juro que eso se te entendió. No, estás loquita. Que te hagas eso de chamba. Presiona rápida. ¿Qué? ¿Tarde? Padre, quita sus espadas. ¡Quémale! ¡Bien venido! ¡Sacreadores! ¡A tu izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Baje la pantalla, la acomode aquí un veneno de la cama. Ya estoy a acostar. Pues uno que puede, ¿verdad? ¡Hermano! ¡Me atrasaron! ¡Pobre! ¡Qué es eso! ¡Una acechadora! ¡Sin guardia, hermano! ¡Encontraremos a nuestro despertador! ¡Morfa esta! ¡Tu escudo está roto, hermano! ¡Sólo síguete moviendo, ¿sí? ¡Morfa esta! ¡No se escudo está roto! ¡Nos vemos! ¡No se escudo está roto! ¡Morfa esta! ¡Cuándo está roto! ¡Morfa esta! ¡Ay, hijo de lucho! ¡Jole! ¡Ay, no manches! ¡Uy, apena! ¡Uy, parece que sí! ¡Me la desmadré! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No me da la limitación! ¡Dónde está aquí! ¡No me da la limitación! ¡No! ¡No, no! Pero nada como alitas de pollo Mordisco invernal Ataque errónico Ah, caray, un ataque errónico, a ver Acha Errónico ¿Cómo se activa? Forma una masa de hielo alrededor de la hecha del libertán Y corre para atacar un objetivo con fuerza increíble ¿Y cómo se pone? Malditos, no me quieren enseñar Escudo de guardián roto Ah, sí se ve roto Y no tengo habilidad de suelo Ah, sí tengo Pasar, pasamiento rápido Ah, caray, no sé lo que ya tenía Ah, pues sí, nada más me está diciendo lo que es No me está vendiendo Eso también me gusta Bueno, sigamos Ataques errónicos Ah, sí, nada más Ajá, ajá Hacia abajo Hasta la runa de ataque L1 Para usar un ataque errónico ligero Al bloquear Chalea, no entiendo Ni siquiera traía el hecha Vámonos ya ¿Qué pedo? ¿A dónde nos vamos? ¿A qué será? ¿Aquí? Ah, cierto Padre El escudo que te dio mamá Thor lo dañó Pero ahora Tal vez los enanos podrían echarle un vistazo Tal vez Luego Vamos, podemos entrar por aquí Espérame, güey Que aquí vi algo sospechosamente sospechososo ¿Por qué estamos aquí, Atreus? Bien ¿Recuerdas los santuarios que encontramos? Aquellos que contaban las historias de los gigantes Eso de que el panel del lado izquierdo sería su origen ¿Y el del derecho a su destino? Sí Encontramos muchos Los he visto Pues Te esconden más de lo que pensamos ¿Por qué hablas sin acertijos? Hay que aventarnos Hay que aventarnos ¿Qué? Aquí nada más es un hoyo A pesar que tengo que gastar los bichos Ah, qué raro Será para demostrar Que no siempre va Ah, no, ya vi Es para ti ¿Y esto qué es? ¿Qué? Aquí está Runa destrozada A ver aquí, ¿qué hay? Una reja ¿Será que lo puedo descongelar? No, no se descongel Uy, a ver Por aquí se ve que se puede meter a alguien Ya sé dormirla No, aquí sigo ¿Por qué siempre sabes cómo encontrar esos? Es el chingón Bueno, el pilar derrumbado es nuevo Pero el santuario está justo del otro lado A ver, pero espérame Aquí hay más cositas Todo se derrumba con regularidad en estos lugares Fimbollbúlter desgasta todo Incluso la piedra Viva la piedra, Banda Viva Vija piedrosa Ay, ahí hay otro coso ¿Y cómo llego ayer? Debe de haber algo pegado a la derecha Ay, creo que ya vi el perdón ¿Estás mirando? Pero qué sorpresa Qué sorpresa Vamos Espérate, chomo No creo que esté esperando Te van a puchurrar ¿Qué es esto, muchacho? Oye, pibra ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver Estos santuarios cuentan sus historias al mundo Pero resulta que las verdaderas historias Las secretas Las guardaban Aquí dentro ¿Recuerdas la historia de Skull y Hattie? Los gigantes lobo Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok La recuerdo Pero esa no es toda la historia Mira Esto muestra a los gigantes liberando a Skull y Hattie ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Un momento